Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, ya se han prolongado por tres días en la ciudad de Minneapolis. Este jueves, el gobernador de Minnesota le solicitó a la Guardia Nacional ayudar a la policía local a restaurar el orden público. Las manifestaciones por la muerte de George Floyd se han vuelto violentas, con incendios intencionales, saqueos y vandalismo en la ciudad. El ciudadano estadounidense habría muerto de asfixia luego de que un policía se hincara sobre su cuello durante un arresto. En este momento hay mucho dolor y rabia en esta ciudad. Yo eso lo entiendo y toda nuestra ciudad lo reconoce. Lo que hemos visto en las últimas horas y en el último par de noches, en términos de saqueos, es inaceptable. Nuestras comunidades no lo toleran ni lo tolerarán. Las tensiones raciales se han agudizado en Estados Unidos, desatándose protestas similares contra el abuso policial en diferentes ciudades del país. En los estados de Ohio y Arizona, la policía recurrió a gaspimienta y balines de goma para dispersar a los manifestantes. CGTN, en español. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Gracias.